Bueno, ultimito. Sufro el pensar que el destino logró separarlo. Guardo tan bellos momentos que no olvidaré. Tu cabellera sedosa acarició en mi sueño y me estrecha. Tus brazos amarán al orgullo suave de tu corazón. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo. Tu cabellera sedosa acarició en mi sueño y me estrecha. Tus brazos amarán al orgullo suave de tu corazón. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo en tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. ¡Suscríbete al canal! Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo en tu nombre de tu corazón en tinieblas. Rezo en tu nombra pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol iluminan mi fin Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti Música